1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, a ver si va a siguiente y qué hago. Y bueno, aquí comenzamos nuestro recorrido en esta Hunter Com que de verdad estuvo súper genial, me fascinó muchísimo el lugar aunque era chico, bueno pues sí, podíamos caminar un poquito apertadones pero bueno, se podía disfrutar el ambiente, de verdad, pues me encantó, me encantó todo fue bien organizado, de verdad que ya se la sabe y bueno pues aquí nos encontramos una amiga, amiga Laura que tiene un puesto vamos a ver qué nos dice y bueno nuestros amigos de los puestos siempre bien amables ya que pues la verdad sin ellos qué haríamos, qué haríamos más bien dicho qué haríamos sin ellos porque nos llevan todas estas colecciones todos estos recuerdos de nuestra infancia y bueno pues de verdad es que hablarles de cada uno de estos personajes es sumamente fascinante yo quisiera que disfrutaran este video que lo vieran, que si vieran alguna figurita pues ya van a saber dónde encontrarla y de verdad son cosillas inigualables ahí vemos a los cazafantasmas colecciones completas algunos iban en sus bolsitas para que no se maltrataran algunos personajes y pues ya ven, había de varios ahí vemos a unos Batman ahí vemos también hasta unos Luigi's ahí bien escondidotes también los canijos dinosaurios dinosaurios que de verdad es que quiero aprender acerca de los dinosaurios y pues si tienen, tienen razón eh necesito leer un poquito más de los libros y aprenderme esos nombres y toda la cosa no pero por lo mientras vean ahí las frutitas kamikazes también colecciones, colecciones completas un flash ahí entre todos ellos y bueno otros personajes que tampoco no habían visto y que yo no había visto pero pues que a la vez también me encantaban vean nada más la cantidad de gente gente que hay ahí a la otra me voy a tener que llevar un drone para echarlo por arriba y poder grabar eh bueno pues yo me acercaba lo más que podía y bueno pues había muchas piezas en blister eh muchos, muchos este de estos eh personajes son los que me encantan por ejemplo ahí están los snorkel ahí al fondo se pueden ver y algunos más retro unos juguetes más retro pues como les digo los echaban en bolsitas para que no se maltrataran ya vemos clásicos de Star Wars ahí vemos un Robocop ya los estoy encontrando los Robocop de verdad que pues también este personaje me fascina porque es de mis tiempos veía la serie y toda la cosa no y como vemos eh pues también veíamos ahí unos E.T. unos E.T. unos Hall otros personajes unos pet cilindros de verdad me encantan me encantan muchísimo y bueno también eh lo que me llamó mucho la atención es que tenían los snorkel ediciones completas y creo que bueno es el único puesto que los he visto porque he tratado de buscarlos en el tianguis y de verdad que no los encuentro eh no los encuentro pero pues ya si hay modo en un día en una chachareada ya saben que esa no nos falla los vamos a encontrar y miren muchas cositas coquetonas eh podíamos encontrar aquí desde Chavos del Locho algunos Chabelos también vean nada más esos personajes algunos eh depredadores ahí eh bastantes Godzilla algunos ositos de peluche bueno una cajita con varios recuerdos ahí también vemos algunos de Scooby-Doo algunos Pony algunos Tron algunos eh de Savage Park Gear también y bueno algunos también de los Simpsons Jojos eh algunos Simpsons retro noventeros que también eh pude encontrar ahí estampitas las estampitas abundaban y bueno también bastantes personajes Garfield entre todos ellos algunos mostrillos algunos de los pequeños Muppet también y bueno pues también tenían aquí de algo del Señor de los Anillos eh también algunos personajes de videojuegos como el de Elder Scroll creo que se llama el quinto creo que es la quinta serie vean ese es este personaje The Walking creo que se llamaba el juego y bueno me encantó cuatro cincuenta cuatro cincuenta ahí con su espada y toda la cosa y bueno pues es me encantan me encantan estos personajes también de videojuegos porque pues están muy bien hechecitos a ver si también puedo conseguir los de Assassin's Creed esos los vi en en creo que antes bueno ya no ya no existe el Blockbuster pero ahí ahí también los vendían bueno pues ahí también tenemos algo de los Master de Universe que de verdad del mundo de los maestros del universo o amos del universo más bien bueno pues ha crecido y es muy demandante se han dedicado a buscar las mejores piezas las que estén en muy buen estado porque pues es así ya las encontramos a otros precios vean ahí al Rambo al Rambo señores si John Rambo ahí está también no lo había visto pero pues aquí me lo encontré por eso les digo que muchas sorpresillas me pude encontrar aquí así es que pues esta Huntercom de verdad estuvo muy fascinante yo quiero que disfruten este video que vean a ver si hay algo que les agrada si hay algo que ustedes puedan reconocer entre todos estos puestos de verdad el caminar para allá y para acá entre toda la gente pues se sentía muy chido muy padre el lugar estuvo sumamente genial me encantó y yo creo que si hace una próxima Huntercom para el otro año vayan ustedes juntando su marranito porque si conviene venir a estos eventos si conviene la verdad mare mía todo lo que hay ahí todo lo que llevaron estos expositores de verdad tiraron la carne al asador así los chuletones y pues uno podía disfrutar de pues todo esto tan magnífico tan espectacular vean ahí nada más este warrior alien en color azul parece alien del hielo y bueno pues entre esos apaches esas tortugas ninja empacada y bueno entre ahí también me encontré varias figuras que eran vintage que eran así setenteras y bueno también estaban ahí oí una que costaba ocho mil quinientos la piecita vean nada más también esos jedi ahí en sus cajas en sus blister bien cuidados y bueno todos algunos puestos eran así como que puestos plus puestos que de verdad eran para coleccionistas y bueno pues el que traía su capital excelente y bueno pues ahí como vemos también varias ediciones de master del universo originales y también en sus blister para que no se maltraten y eso es lo bueno últimamente todos nuestros amigos expositores todos los nuestros amigos los que venden los juguetes pues ya se dan a la tarea de que los mejores ya los cuidan más para que no se maltraten y eso da gusto encontrarlos así en buenas buenas piececillas así podemos por ejemplo coleccionar uno y si al rato lo vemos y lo encontramos en mejor más cuidado más bien pues ahora sí que lo volvemos a comprar y bueno pues ya sea que este intercambiemos la otra pieza esos ultramanes de verdad que me han encantado para la próxima ya me voy a comprar mi ultraman porque de verdad se siente muy chida ese esa como está como está hecho es como que de la texin o algo así pero bueno entonces pues nos encontramos ahí también varias figurillas en cajitas también para para chacharear porque eso no puede faltar en estos grandes eventos y bueno simplemente a mí me encantó muchísimo que puedo decir que pues voy a juntar más mi camaroncillo porque de verdad pues si quiero comprarme más cositas más cositas chiquitas y más cositas de las que yo de las que yo pueda recordar no y así es que ustedes ustedes también este vayan juntando su marranito como les digo les repito porque el próximo evento yo creo que se va a poner súper súper chidísimo o sea no hay no hay opción así es que pues por lo mientras a disfrutar este pequeño recorrido porque lo vamos a hacer en dos partes para así poder deleitárnoslos y bueno para que ustedes también puedan apreciar todos estos juguetes y puedan ver si hay algo de su agrado algo de su agrado porque ya saben dónde conseguirlos próximamente así es así es en todos estos eventos se nos juntaron varios eventos porque estuvo la Toy Fest Fan Fest Estación Juguetera Jurassic Quest que también me encanta muchísimo y bueno bueno pues aquí aquí anduvimos nos tocó venir aquí también con el amigo Soda War anduvimos ahí echándonos un recorridín y bueno pues también había como pueden ver piezas artesanales hechas en maderita que también se ven muy geniales muy bonitas y bueno pues la creatividad no tiene límites amigo así es así es y bueno pues ahí dejamos la tarjetita por si gustan visitar sus trabajos que de verdad están muy geniales y a mí me encantan me encantan todas estas cosillas y también hay que apoyar hay que fomentar a todos estos expositores que traen sus cosas artesanales hechas por ellos mismos al 100% que también son de mi agrado y bueno bueno amigos como ven este pequeño recorrido un pequeño recorrido que me ha me ha fascinado muchísimo y que también espero les haya gustado vamos a ir por otra parte ahí también les muestro más cosillas y bueno bueno aquí hasta aquí cerramos este pequeño episodio con estas pequeñas piezas mágicas y épicas así es que ahí andamos ahí andamos ya saben la chachariza es buena y bueno pues nos podemos encontrar muchísimas cosas padrísimas ¿no? eso también depende de lo que ustedes anden buscando pero bueno yo emocionado así es que nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau 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 Gracias por ver el video.